Yo creo que sí hicieron lo posible para que ella estuviera bien porque se supone que ya en el taxi ella iba a estar bien para llegar a su casa y ella saber cómo se iban a ir porque yo creo que ni dinero traían ya creo, eso no lo dijeron ellas yo lo estoy suponiendo pero gracias a que el joven del carro gris les ofreció que sí que las llevaba y las dejó en sendero no sé qué, ahí en Plaza Sendero y ahí ellas también tenían riesgo de que les pasara algo todos, todos, hombres y mujeres tienen riesgo de que les pase algo pero qué más quería que hicieran o sea, subirse al taxi donde ella dijo que ella debía estar sola y que por eso cerró la puerta y dale le dijo a Lidia, dale, que después se pararon A ver, aquí el punto importante, ¿cuál es? aquí el punto importante a destacar es que acorde a la historia como se dio a conocer acorde a cómo la presentaron para hacer el caso lo suficientemente mediático y buscar ganarse la credibilidad y la empatía de un grupo muy específico de personas que ya saben cómo les llamamos aquí en el canal lo platican de tal manera en la que hacen ver como que las amigas fueron las malas las que dejaron a la pobre Deb abandonada siendo que ella siendo del mismo rango de edad ella 18 años ella 20 años le consiguen el auto porque ya se habían puesto de acuerdo con ese conductor y aparte por qué en ese lugar en específico pues porque ahí estaba la quinta de sus tíos eso lo menciona también nuestro personaje Don Mario que es una quinta a la cual Debani asistía un lugar al que ella asistía a la quinta de las flores no la quinta el diamante ni la toscana ni todas las demás que mencionaron después para confundir o tapar a las verdaderas personas implicadas entonces si ella es la que conoce la zona sus acompañantes eran prácticamente de la misma edad y lo que se les ocurre es tratar de contenerla buscar comunicarse con su papá si eso le supamos que nuestro personaje Don Mario originalmente mencionó que si se había tratado de estar comunicando con ella desde las 2 de la mañana pero después cuando salen a desmentirlo a nivel nacional ya le corrige y dice ah es que se descargó el teléfono y ya le cambia entonces realmente las amigas fueron las que quedaron mal repito punto de reunión o punto de diversión la quinta de las flores lugar que le pertenece a sus tíos así que déjalo en la caja de comentarios que opinas por mi parte será todo les agradezco y que sigan pasando excelente día a sus tíos como